... ... ... ... ... ... ¿Qué? ¿Socale? ¿Socale? ¿Se sacó? ¿Estás grabando en esto? ¿A suerte a ti? No ¿No? ¿Estás grabando en este lugar? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando en este lugar? ¿Estás grabando en este lugar? ¿Estás grabando en este lugar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.